Dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales y al que se repale, bostel dale, dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales y al que se repale, bostel dale. Tu quieres Mamos Pelina, vamos al Mamos Pelina.